¿Qué pasó gente? Buen día. Hoy día ya llegaron los premios del verano, la semana 10. Así que vamos a ver qué show, vamos a ver cómo está el tema de los catalizadores. Voy a ver a quién voy a ascender próximamente también a rango 3. Bien crack, te invito a suscribirte si es que eres nuevo por aquí. Simplemente dale click en el botoncito de suscribirse y pues activa la campanita. De los personajes que estaba analizando justo ahora, y pues prácticamente uno de los mejores aquí de mis acciones que tengo sería ascender a magneto, está Nick Fury, está Capitán. La verdad que Capitán también lo voy a subir a rango 3. Y por ahí creo que tengo catalizadores formados. Por ahí también sería una buena opción amigos y pues listo. Voy a entrar primero aquí, vamos a ver cómo estoy con el tema de los catalizadores. Ya que pasé el verano del dolor, miren de paso ya formé un catalizador de grado 5. De grado 6, perdón, de los básicos, ya formé uno. Y pues a ver, vamos a ver, vamos a ver, ok. Tengo un cósmico. Ok, ya tengo para subir, miren a mi magneto a rango 3 amigos. Lo que voy a hacer ahorita es formar un cósmico. ¿Cómo sería formar un cósmico? No, no sé, la verdad, eh. Sí, creo que voy a, no, voy a formar un místico mejor. Porque no tengo para ningún místico. Entonces voy a formar un místico. Así que vamos a entrar aquí. Y por aquí están los premios amigos. Los premios del verano del dolor. La semana número 10. La que era la más complicadita por ahí. Porque prácticamente eran 6 caminos. Con diferente clase teníamos que pasarlo. Y listo, miren. Ya voy formando, este, me voy por mi segundo catalizador de grado 6. Para ascender más adelante en un futuro a un personaje de 6 estrellas a rango 4. Yo todavía estoy muy lejos amigos. Pero pues poco a poco se va a ir formando. A ver, vamos a ver a qué tenemos. 30.000 esquirlas y los selectores. Ok. Ok, vamos a ver. Vamos a reclamar estos premios. Y pues acá voy a formar. Ok, voy a formar un místico ya. Porque no tengo ningún místico. Entonces voy a formar un místico. Para así tener de todas las clases el cual no salga. Ok. Uy, ¿qué pasó ahí? ¿No eran 4? Solamente, ah, ok, ok. ¿Qué dije? Me preocupé gente, me preocupé. Ok, vamos a dibujar nuevamente místico. A ver, a ver, a ver. Ok. Vamos a escoger otra vez místico. Hasta que lo formemos prácticamente. Creo que con eso es un catalizador entero prácticamente. Y listo. Finalmente formé el místico. Y tengo ya de todas las clases un catalizador. Listo, lo formamos. Y son 3 cristales de 6 si no me equivoco. Esperemos que me toque la dúplica de Dr. Doom. ¿Qué más me falta? Warlock lo tengo. Guillotina de 6 me faltaría. Al igual que en Torch Humana de 6 estrellas. Que no lo tengo. A ver, vamos a ver. Ok, todo está chido. Ok. Vamos a los cristales. A ver, vamos a abrir los 3 normales nada más. Porque no me alcanza para un destacado. Y no me gusta tampoco, la verdad. Yo simplemente abro los normalitos nada más. A ver, vamos a abrir el primero. ¿Qué hay de aquí de bueno? A ver, tenemos a Dominación. Tormenta. Está Discordia, creo me parece. A ver. Creo lo vi o... No, no, no está, no está. Creo que no está. Listo. No veo tantos... Así está Discordia. No veo tantos personajes top, digamos. Guillotina. Bien, papá. No la tengo. Y ahora sí. Ahora sí, crack. Tengo los 3 mejores tecnológicos. Ghost, Warlock y Guillotina. Prácticamente para mí los mejores tecnológicos. Bien. Bien, bien. Ya tengo tecnológicos. Ahora sí quiero de otra clase. Discordia también podría ser. Pero... Pero bueno. Aquí de repente hay personajes mucho más mejores. A ver. Uy, crack. A Corvus tampoco no lo tengo, ¿verdad? Por el lado de los cósmicos. Sería bueno a Capitana Marvel Movie también. Así que vamos a ver qué onda. Veo a Suspot. A Suspot ya lo tengo duplicado, amigos. Y ese de ahí lo tengo casi por 60. Creo que lo voy a poner por 200. Porque prácticamente es bueno el prestigio. Ah, no. No mames. ¿Qué es eso de ahí, brother? ¿Qué es eso de acá? Eso de ahí no... Un Iron Man Patio, crack. Jefe. Eso de ahí no... Mejor preferiría... Hubiera preferido un Rocker que a un Iron Man Patio. Vamos a ir con el último cristal, amigos. A ver. Bueno, ya me salió Guillotina. No es algo favorable, algo bueno. Por ahí veo Apocalipsis. Uy, este cristal está bueno, amigos. Apocalipsis, Corvus, Ghost. La Mole. Killmonger también está. Domino. Aquí está ese cristal. Está bueno. Arcángel. Uf. Es el Krell Boyan. Uy, acá tiene que salirme uno de esos, ¿eh? La dúplica de Ghost también sería buena. Porque no la tengo duplicada, amigos. Aunque sea algo bueno. No mames. Genda, crack. Y no lo tengo de 6, míralo. Y creo que tampoco lo tengo de 5. Miren, amigos. No me crean que no lo tengo ni de 5 ni de 6. Creo, creo. Miren, vamos a entrar aquí, ¿eh? Miren, miren, miren. Para que vean que no les miento. No lo tengo, la verdad. Hasta ahorita no me ha tocado. Creo el de 5. De 4, sí. Pero la verdad, de 4 nos sirve en misiones. Ese del acto 6. Miren. Vamos a poner aquí de 5 y de 6. A ver, Genda. Miren, Genda. 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 Genda, Genda, Genda. Miren, ¿qué les comentaba? No lo tengo de 5 estrellas. Así que. Genda, Gokhtiir. Acaba de llegar al equipo, cracks. Ok, perfecto. Me salió un buen personaje. Que como lo es guillotina. Por ahí también salió Genda. Y pues, listo. Voy a subir a esa guillotina rango 3. Tengo el catalizador. Por ahí también voy a estar haciendo varias ascensiones, amigos. Voy a subir a guillotina. Bagneto. Estoy esperando que se me duplique mi Nick Fury. O también que se duplique, por ejemplo, el Capitán América. O Void. Que son muy buenos personajes los cuales yo tengo aquí. Y pues también está Kimping. Kimmissi está duplicado, amigos. Kimping ahora también es un buen personaje para ascenderlo a rasgo 3. Guardián sin duda. Uf. A ver, ¿qué más pues tengo aquí? Long Shot. Ulca también es buena. Después de los malitos. Por ahí me salió Iron Man Patrio. Este. Por acá tengo la pelirroja. La Black Widom. Origins sensual. También es buena. Y listo. ¿Qué más tenemos por aquí, amigos? Para... A ver. Ah, ok. Miren. Tenemos compensaciones. La verdad que esto de acá. Yo ni siquiera lo he utilizado. Estoy a full. Con el tema de potenciadores como... Estoy en mi alianza nueva, amigos. Estamos ya creo que por... Por llegar al oro 3. En prácticamente una temporada. Ya creo que en la próxima estaremos por Platinum. Y le tengo los potenciadores al máximo. Así que eso de ahí lo voy a reclamar más adelante. Quizás todavía. Cuando los utilice. Ya que actualmente nos está tocando mapas vacíos. Por lo que es como una categoría baja. A ver. Vamos a ver. Listo. Listo, amigos. Eso ha sido todo el videíto. Espero les haya gustado. Recuerden dejar su like. Suscribirse si son nuevos. Y pues activar la campanita. Para que no se pierda ningún video. En la noche quizás vamos a estar haciendo lo que viene siendo. El directo o video de las nuevas misiones que han salido en este mes. Actualmente en septiembre del 2021. Se me cuidan. Nos vemos. Outrolococic. Tsip 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 Tsip. Nos vemos. No, 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 no. 2x T-ука.